Sí, antes que evaluar nada y que hablar del partido, lo importante es que hemos conseguido tres puntos muy difíciles, como son todos los partidos en esta categoría y por eso hay que estar muy contentos. Luego ya habrá que analizar y ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, pero lo más importante hoy es el resultado. El resultado nos da tres puntos que nos permiten romper una mala racha y sobre todo ver las cosas de distinto color. Bueno, teníamos delante un buen Córdoba. El Córdoba en la primera parte ha sido un equipo muy serio, muy ordenado, muy bien, con las dos líneas de cuatro bien juntitas y con dos delanteros arriba que hacen cosas y las hacen bien. Y nos ha costado, es evidente que nos ha costado bastante porque el rival no nos dejaba y porque nosotros estábamos un tanto espesos y en alguna fase un tanto descolocados. No es que nos cuesta interpretar el fútbol y nos cuesta jugar fácil. Cuando somos sencillos llegamos a zona para centrar y llegamos con relativa facilidad. Luego ya el centro es otra historia. Pero bueno, yo creo que el equipo ha ido, en la segunda parte hemos salido fuertes y luego ellos se han vuelto a meter en el partido y lo vuelvo a repetir, lo mejor para todos y para nosotros es evidente que es el resultado. Es evidente. Y hay que estar muy contentos por eso, porque es muy difícil sumar tres puntos y nosotros lo hemos hecho y a pensar en otra historia.